Hay una luna en el placar Hoy se desnuda para volar Está tan claro por ahí Está tan claro por ahí Que dan ganas de Y las ganas de no volver más Para atrás Hay un rocío madrugador Hay un rayito de esplendor Tengo hierba para tomar Tengo hierba para tomar Y un bal de lleno Y un bal de lleno de calor Y un bal de lleno de calor Para, 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 para Hay tantas cosas para decir Hay tantas cosas para oír Solo tengo ganas de sentir Solo tengo ganas de sentir Ese mar enorme Ese mar enorme Un rato más Solo tengo ganas de sentir 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 Ese mar enorme Ese mar enorme Dorme un rato más 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 Dorme un rato más